Hola hola que tal mi gente hermosa como están pues bienvenidos acá con un nuevo vídeo más acá volvimos con la mamá de los pollitos ya que hay muchos que se han preguntado verdad pues ahí están ellos felices están acá disfrutando de unas galletas y un juguito verdad eso es lo que les trajimos y pues para que ellos los disfruten acá en familia y acá traemos unos vídeos también pero más tarde vamos a compartir acá con estos bellos angelitos que ellos están muy felices dale uno a los niños y también a todos a todos a todos a todos así es acá está peloncito también ya que ya que él siempre pregunta por maría panchot cuando cuando vamos a ir ahí dice peloncito verdad ya que le gusta a los niños y los niños son muy amigables les gusta jugar con él y pues eso es lo que quiere verdad y pues acá está la maría panchot verdad pues miren amigos ya hay mucho verdad que dicen por ahí que ustedes porque hacen este trabajo porque van con las personas y tan siquiera ni un vaso de agua las regalan dicen por muchos ahí en los comentarios verdad pero esta familia es muy diferente miren ayer los marcamos verdad y doña maría nos dijo que si seguro van a venir mañana temprano nos vamos a levantar y vamos a ir en busca de hongos dice ella verdad y pues es muy bonito que ellas todos sus hijos uno por allá otro por acá y todos subieron cansados dicen que no encontramos y unos que sí es que maría primero me mintió a maría me dijo primero de que no encontraron nada a que se maría que ella primero a que y así es y pues miren ellos con lo poco que tienen y lo comparten con nosotros amigos es sorprendente lo que ellos hacen sinceramente y porque ellos no lo comen verdad y porque a nosotros por qué chiquitito rico es porque ya no 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 maría para mí no sé maría dijo ahora sería bonito si yo les diera carne me dijo pero para mí que esto es no les puedo dar nada dice doña maría solo esto les puedo dar pues eso es más que suficiente para mí es más rico que la mejor de la carne comer que un pedazo de pollo si es más rico con una sopita ellos hasta 10 tortillas uno se come con todo esto y gracias maría hermosa la niña 2 si con un peinado con otro vídeo ahorita yo ya le dije a quien no 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 yo le dije a tomasa que ahorita ahorita te vas a bañar te vas a peinar y te vas a vestir Juanita Juanita Tomasa y Petronila vas a pasar una navidad en familia navidad chingón mucha como dice la canción verdad navidad de los pobres a mí como me encanta esa canción que todos reunidos en la mesa, comiendo. Nuestra canción, mejor sí. Nuestra canción. Mucha... ¿Cómo? ¿Cómo dice Kim? Cántame, cántame una frase, Kim. ¿Cómo es? Todo es en familia. No. Todo es en familia que celebra con la gente más humilde, compartibilidad, ¿verdad? Y con la gente más humilde. Exacto. Con la gente más humilde, compartiendo estas fechas. Como dice Kim, compusimos una canción, ¿verdad? Compusimos y espero en Dios de que va a salir. No queremos cantarla, ¿verdad? Porque eso va a ser sorpresa para toda nuestra gente. Va a ser sorpresa para nuestra gente. Cuidado, pelucito, te vas a caer. Papi, te vas a ir. Gracias, doña María. Ya se ha hecho acá salvación. No, no. ¿Qué es lo que te pasa? 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 Nada, amigo. Tenemos una gran noticia por acá, que el marido va, que vino obviamente acá con la señora. Cuatro días, María. ¡Cuatro días! Dios te va. Y esos cuatro días, pues, pudo pasar muchas cosas. ¿Ya? Sí. ¿Ya me vienes a María? Gracias. Yo llamo a María. María, María, María. Pero María está delgada, ¿o no? Sí, eso estoy viendo yo. María. Sí. Es que ella trabaja mucho. Sí. Entonces es por eso, como ella es una mujer, ¿verdad? María, ¿y la silla? ¿Qué es lo que te pasa? Sí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y qué? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Un funeral una siquiera querida? Pero María, una pregunta, María. ¿ fulfilling el mes? pamię Ар 받as. ¿Unю kissedo un tráfico y森os? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ilí a la vaca y nave, María? A mi le gusta a todos los niños. ¿Así? ¿Y quién no alquílgate? Todos. ¿Todos? ¿Por qué no hagamos algo? Son bien trabajadores. ¿Por qué no hagamos algo? ¿Acompañarlo mañana? Sí. Y vamos a buscar a un mozo nosotros. ¿Por qué no hagamos algo? ¿Puya cuando hagamos algo? ¿Y cómo quedas? ¿Con qué le? Yo creo que está dando un lugar. ¡Apila! ¿Mm? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿En San Juan? Las personas siempre... Con la envidia. Con cualquier cosa. El sueño de Doña María es tener una supila, dice. Pero esas pilas de... Pileta. Pileta, ¿verdad? Esos hay de plástico. Y hay plástico también. Los de concreto valen 500 quetzales. O 600 por ahí. Antes valía 550. Acá no se puede subir acá. No, mejor de plástico. De plástico sería. ¿Y el máquina? Sí, tanto esfuerzo allá. Sí. Sí, hombre. Uno de los casos que nos hizo sorprender antes era Irmaquino. También le dimos muchas cosas, pero ella no lo valoró. Pero, a pesar de eso, ella nunca, así como dicen los seguidores, tan siquiera te regaló un vasito de agua pura, ¿verdad? Con nosotros llegamos y bien cansadito llegamos. Sí. Nada. Pero por eso yo agradezco a María que solo llegamos y pum, un vasito de arroz, ¿verdad? Siempre, cuando venimos acá, ahí está preparado. Sí, exacto. Simplemente un grupito de jóvenes, de personas, quien ayuda a las personas que están en extrema pobreza, ¿verdad? Pues las ayudas vienen de los paisanos que están en Estados Unidos también, ¿verdad? Entonces, es muy triste, es muy lamentable que nosotros tenemos envidia de nuestros propios paisanos también, ¿verdad? Y eso, eso no se hace, ¿verdad? Eso no se hace, no es bueno, ¿verdad? Pues pronto vendrá el karma, dijo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, no, hombre, hay que amarnos entre el uno al otro, ¿verdad? Así que María se quedó sin pileta abajo. Lo siento, María. Sí, hay unos colores, pero bueno, ¿qué se le pasa abajo? Sí, así es. Ahí está la niña, esta niña, está hermosa cuando va a crecer. Tomasita, Tomasita. Muy hermosa. Ahora bañarse, pues, ¿dónde se bañan? Todos, todos. Bueno, pues acá estamos amigos, ¿verdad? Como decía María, de que sí, el esposo regresó cuatro días, dijo. Sí, solo vino a maltratar. Solo vino a maltratar y todo, ¿verdad? Preguntémosle a Juana, ¿verdad? Ajá, Juanita. ¿Susupando a mi papá cuando se ve y se quiere y se quiere? Papá. ¿Te chuché y está? ¿Yo? ¿Dónde se chuchió? ¿Susupando a mi papá? ¿Ap. ¿Y por qué? No sé. ¿Se va a creer? O sea, ¿por qué? ¿Qué chuchió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O está queriendo a mi chucho? ¿Cómo? ¿Por qué? Tenía una vez que cambió la tuya. No se jude a mi perdón. No se jude a mi pata. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No se jude a mi papá. A mí ni papá. No se jude a mi papá. No se jude. ¿Dónde está mi papá? No vamos a mojar. ¿Por qué? ¿Nos se jude a mi papá? Mayá, ¿por qué? No se jude a mi papá. pero ya no hay que tener hijos maría porque por gusto imagínate son un dos tres cuatro cinco seis seis niños maría es suficiente hay inyecciones va por si un caso regresa el marido así que perdón para que la gente me llegue a escuchar acá pero es la verdad la verdad porque lástima a los niños va así como juanita fue maltratado y es cierto y como se llama maría no 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 está petrona bueno bueno si con los niños se desquita y eso no es bueno va eso no es bueno acá por lo visto tienen cocina y vamos a darle un tour en esta hermosa cocina va permiso juanita juanita vamos a ver tu cocina abre la puerta ahí está mira a la mira diego mira ah así así debemos de hacer un video nosotros miren así convivir acá esperamos sí vamos a hablar de eso pero espesito miren es el día así terminando bien calientito está acá sí ni quiere convivir con nosotros acá ya tienen un solar ayúda espesito así también vamos a hablar de esto si puedes este Diego es tremendo no te recuco te recuco ¡ah! no, ahora no te recuco no, no te recuco no te recuco no te recuco la mía de verdad te recuco exacto no te recuco aquí está María por qué te recuca no te recuco no te recuco ¡Vaya, María! ¡Vaya, María! Este Diego es tremendo. ¡Hombre! ¿No? Está hermosa la cocina mucha. La cocina bien chingón. ¡Vaya! ¡Vaya, María! ¡Anda! ¡Oh! ¡No! ¡No se puede! ¿Se pasa? ¿Ya? ¡No se puede! ¡Oh! ¡Miren todo esto mucho! ¡Estamos en la cocina! ¡Ahí está la... la nena ahí! ¿Está pasando por ahí? Gracias amigos Gracias por acompañarnos en los videos Los agradecemos mucho Acá vamos a despidernos en este video Y ya en breve momento Volvemos con ustedes Así que muchas gracias y bendiciones A cada uno de ustedes Gracias Gracias